... Obra indispensable, tanto del género de la ciencia ficción como del terror, Alien, el octavo pasajero de Ridley Scott, marcó el inicio de una de las franquicias más rentables, longevas y apreciadas de la industria del cine. Que se ha extendido también al mundo de los cómics y de los videojuegos. A sus cuatro entregas, protagonizadas por Siburn y Weaver, se suman en la gran pantalla dos cruces con sus enemigos por marketing, los Predator, y dos precuelas dirigidas también por Ridley Scott, Prometheus y Alien Covenant. Un total de ocho films en los que su letal criatura con ácido por sangre y la historia de su rama evolutiva se han ido ampliando en tramas plagadas de ecos y de situaciones a rebufo del octavo pasajero y de su secuela dirigida por James Cameron, Aliens, el regreso, dos tintas en calidad muy superiores al resto de la colección. Aléjate de ella, puerca. Alien Romulus, que abordó ayer las salas de cine, es por tanto el noveno largometraje y, lógicamente, se mueve por un caladero de ideas ya esquilmado. ¿Quieres ser una esclava el resto de tu vida? No, claro que no. La nueva carnaza para sus criaturas será un grupo de jóvenes... Tienes que espabilar. Tenemos que largarnos. ...que con el sueño de salir de una pobreza impuesta por el sistema, abordan una estación espacial abandonada, aunque menos de lo que suponían. ¿Qué coño era eso? ¡Bjorn! Deja de hacer el tonto y levántate. ¡No estoy de coña! ¡Hay algo en el agua! ¿Cómo que algo? ¿El qué? Ni idea, no sé lo que es, pero hay algo en el agua, joder. ¡No! El director Fede Álvarez, realizador de la exitosa No respires y responsable del remake de Posesión Infernal, crea en Alien Romulus un film milimétricamente equilibrado en sus dosis de terror y de acción. ¿Estás bien? Nos regala a los seguidores de la saga una entrega casi a la altura de sus dos capítulos iniciales donde tira de efectos digitales y prácticos y de una enorme sorpresa de casting para darnos un viaje aterrador con paradas en todo lo que nos enamora del universo de estos escalofriantes xenomorfos. ¡Corre! ¡Gracias! ¡Emocion! ¡Vamos!